1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy es un día soleado, en pleno invierno Y pues quería tomarme el tiempo, ya que estoy dedicado ahora a esto Los criticones Pues me gusta mucho la magia de la edición Me gusta estar en mi computador cuando tengo tiempo Y pues eso estoy haciendo ahora mismo Y compartiéndoles un poco de lo que hago día a día Cuáles son mis experiencias, cada día Los obstáculos que se ponen ante mí Porque siempre estoy con clientes decentes O haciendo actividades diferentes Estoy muy, muy, muy paciente Y un sano consejo del día de hoy Manifé hidratado Siempre, no solo cuando estés chuchaki Bueno, ahorita voy a poner mi camioneta que uso para mi empresa Fue la primera camioneta que pues me compré cuando llegué acá a Nueva York Una larga experiencia Ya les contaré en otro video Cómo la obtuve, cuánto me costó y si salió bien o tuve muchos problemas o qué pasó luego A mí quite la mochila, vamos a prepararnos porque afuera estamos como a 28 grados Ya cámara carnal, ya voy Ahí está Chris esperándome Él es mi, bueno, trabaja para mí Y lo considero como el manager de mi empresa Ya que lo estoy entrenando para que pues Sea chingón conmigo, a huevos Estamos en una gasolinera Ahí está Chris What's up Chris Y pues esta es la manera más económica de lavar coches Aquí en Nueva York O en Estados Unidos Y bueno, yo generalmente lo hago igual por ahorrar dinero Y también porque pues así lo lavo bien y lo lavo a mi gusto Y me ahorro demasiado dinero Ya que cuesta 6 dólares Y lavarlo en una lavadora está como a 40 O lo más barato como a 30 dólares Que pues no mames Si se hace un chingo de lana en el invierno Porque siempre se ensucia rápido tu coche Y es más afuera que adentro Porque pues Ahorita les enseño lo cochino que soy Tengo mi pinche osito todo tirado Porque pues manejo las curvas sin freno Acá Esto para limpiar Son como pañitos así Alguien dejó 3 centavos Desde que ya no tengo novia Pues ya no hay vinchas Ya no hay nada de esas mamadas El carro está más limpio Tomo mucho té Y de vez en cuando esto porque trae azúcar Necesitas Y pues que les diré Así está mi coche por dentro Pero no está muy sucio En la parte de atrás Pues alguien dejó la tapa de un café No mami ¿Quién dejó esto? Alguien dejó eso Traigo una cajita de sorpresas Para las niñas que se suban a mi coche Ellos lo saben El manual del chip Como les dije Pues tomo mucho té Y traigo muchas botellas de té Una casaca por si me voy a algún lugar super frío O por si alguna o alguien de quien me está acompañando tiene frío Pues siempre se les ofrezco Y pues así está el coche por dentro Es muy cool Tiene el audio acá arriba Las niñas es una hermosura Amo mi chip Amo porque pues lo puedes hacer en una cama Y también ya puedes adquirir tu colchón Para colocarlo sobre tu cama Entonces es súper cool He visto que mucha gente lo usa para Hasta para vivir Se van a vivir unos tres meses en la montaña Y pues Su coche es perfecto Incluso se puede montar una carpa encima Instalarle paneles solares Y esas cosas Como les dije ahorita Se lo traigo muy básico Pero pues ya con el tiempo Vamos a ir viendo los cambios De esta troca Lo tengo con la antenita de Calibre 50 Si esta es una bala calibre 50 Con una Potencia súper potente De transmisión de radio Es una antena súper cool Bueno yo iba a pagar adentro Pero Christian me acaba de decir Que también se puede meter dólares Bueno así es como está mi chip ahorita Esta es la marca que me identifica Y dice Apple Y pues aquí Mis tres cuentas de Instagram Lo sé El sello está No sé Está difícil de entender Debía de hacerlo con espacios Pero bueno Ya se hizo Acá pues no cargo mucho Van a decir que estoy loco Por esto Que putas hace esta máscara aquí Bueno esa máscara la uso Pues para tener sexo De vez en cuando Hay chicas muy locas Que les gustan las aventuras De hecho dejaron sus orejitas Pero bueno Eso no tiene nada que ver Traigo eso Esto es de una amiga de México Que pues no sé si me la obsequió O se olvidó Bueno Si ves este video Gareth Déjame saber Si es un obsequio Pues Mira Tengo una gorra Voy a regalar esta gorra Compartan el video Y pues Esta gorra será suya Amigos míos Smart Carbon Es una gorra Traída directamente Desde Las Vegas Y dice Marca Carbon So Compartan el video Para que pues No sé Alguien que esté cerca a mí Lo vea Y Chingón Yo se la regalo Porque pues Igual está aplastada ahí Órale Me encanta también La armazón que trae adentro Ya que pues Si algún día por mis locuras Valgo verga Esto me salvaría la vida Y viviría para contarlo Acá tiene otro compartimento En donde cargo Algunos de mis utensilios Esto me lo dejó Daniela Gracias Daniela Y Algunas cosas más Que pues No necesito para mi trabajo Está muy básico Mi Jeep Ahora mismo Pero ya con el tiempo Le voy a Ir dando Obviamente Más color Y más animación Camino Voy a cambiar Pinche señal de weed Voy a cambiar este billete Para poder usarlo Para poder lavar Órale Ahorita voy Están ¿Vale? 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 Sí, con la comisiona, puedes cambiar la base. Cuando vas a la banca tienes que pagar la comisiona, ¿verdad? Así que tienes que pagar la comisiona. Ok, está bien. Sé eso. Necesito un vacío también. Es 2 dólares, creo que. Sí, sí. Gracias, hermano. Así que chicos, aquí estamos. Y tenemos todas las monedas aquí, listas para usar las máquinas. Vamos a ver qué sucede. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Sí, chicos. Necesitamos ocho, hermano. Así que vamos a ver si estos chicos lo hacen. Cámara. Yo le voy a ayudar, obviamente, desde este lado y él va a limpiar desde el lado de allá. Tú limpias el lado de allá y yo limpio el de acá. Ando al otro lado, al lado del chofer, pues traemos estas basuritas que no sé qué es, pero pues obviamente hay que limpiarlas. Así quedó el aspirado de Cristian. Así quedó el aspirado de Cristian. Comenten si les gustó o no les gustó. O ando valiendo madres como lavacoches. Un consejo, ¿no? Siempre revisen sus asientos. Siempre están con basura en estos lugares o por acá. Ahorita los voy a correr desde aquí. Pues la aspiradora, obviamente, no siempre agarra todo. Entonces tomen en cuenta que siempre hay que limpiar eso. Bueno, a mí me gusta dejarlo bien, bien impecable. No mames. Siempre, siempre las líneas de las coceduras tienen un poco de usura. Cámara. Pues ahí vamos. Miren, así quedó. Esto lo pueden conseguir en mi tienda. Se los puede enviar a cualquier lugar del mundo. I can send it to everywhere in the world. Solo sigan a mi cuenta en Instagram en donde pues tengo mi tienda virtual y pueden conseguir todos estos artefactos que yo los tengo montados en mi Jeep. Aquí. Les traigo mi pulsera. Me la pongo de vez en cuando. Mi tarjeta para el tren cuando a veces me toca dejarlo un poco lejos y tengo que ir en tren. Y lo que todo hombre tendría que tener, ¿no? Para medirse el pito. No, no mames. Traigo eso y pues tiene doble cobertura. Acá traigo mis business cards. Un perfumin extra para el trabajo. Y pues acá tiene mucho más espacio. Así que ya saben, amigos míos. Vayan a mi tienda y pues ordenenlo ahora mismo para que... Está muy chido. Está muy chido tener tu teléfono así. Es muy rotatorio y... Es una máquina. Es para todo crack. Y si quieres también obtener esta pieza que dice... Fire. Pues también la puedes conseguir en mi tienda. Es para encender cigarros, obviamente no es para... Otras cosas que también puedes conseguir en mi tienda pues son calcomanías como estas. También este... Ositos de aviador. De Top Gun. Exclusivamente. O sea, para que no vean que es cualquier osito. Pues... Solo vean la calidad con la que está hecha. Está muy cool, eh. Para los que amamos la aviación. Yo diría que pues... Está perfecto para, no sé, regalárselo a su novia. A mí me lo regalaron y me encanta. Por eso lo traigo aquí. Siempre. No importa. La vida es corta. Tarde o temprano. Vamos a ver cómo trae este pendejo mi coche. Ya que se lo encargué. Y pues... Desde que compré el Jeep ya no lo he vuelto a tocar. Prácticamente lo usan ellos nada más para trabajar y eso. No, man. Mr. Cleaning. Es demasiado haciado, eh. Lo bueno de este coche y lo que me gusta es... Que las puertas se abren así. Es algo novedoso. Me encanta. Trae sus botas para el hiking. No mames. Antibacterial y desinfectante. Pinche Cris. Está pasando, eh. Ah, ya me hizo caso. Le dije que tuviera un vino en el coche en caso de que algún día sale con una chica y pues... Se la quiere coger. Bueno, ya haré un video explicando más sobre ese tema. A Cristian le funcionó y creo que a muchos de ustedes les va a funcionar. Bueno, este coche está super cool. Tiene asientos de cuero. Papas. Para cuando te dé hambre. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué tapó la marca, güey? No le gusta a mi coche este pendejo. El manejo de luces igual es muy cool. Se puede controlar igual. Los pedales. Es un coche muy genial. A mí me encantaba. Yo lo llevaba... No mames. ¿Qué pedo? ¿Por qué traes todo esto aquí? Pinche Cristian. Yo traía esto nada más para la GoPro. Y este pendejo le puso una calavera al lado. Un pop sack ahí. Y una cruz. No mames. Miren cómo lo trae, amigos míos. Parece un panteón. No sabía que eras rockero, carnal. Debiste de haberme lo dicho. No, mentira. Pues sí, esta es la parte interior de este coche. También está cool. Como les dije, pues se abren las puertas. En medio es un coche de cabina y media. Y acá en la parte... En la parte... De atrás... Trae el logo de mi empresa y lo demás. Es un coche 4x4. Que la lleva este carnal. ppo gato. Y esto va. Y esto va... Y esto va. Para ustedes, cabrones. Escúchalo. Pumando, caminando por las calles voy gritando Mi grifa fumando a las morritas voy guachando Mi bebé está sonando En las calles de mi barrio Allá por donde a diario todos me han realizado Mis caídas y levantes que con quien me ando juntando Pero lo van lamentando porque nada me ha importado Mis problemas y tropiezos a lo macho He superado y a las viejas perrinchudas Un carajo me he importado Soy un chico de barrio que solito se ha criado En el día, en la noche, mientras llueve trabajando Por un sueño luchando ¿Y qué te importa? La vida es corta Malandro santo a la tumba voy atando ¿Y qué te importa? La vida es corta Tarde o temprano todos se van a fumar